Bueno, había mucha expectativa por, tanto para la casa consignataria como para los remitentes, lo que podía pasar con el remate. Y hoy, un remate bárbaro en la primera parte y después un remate de mercado. Viene el macho, de mercado la hembra, me parece, Juan. Sí, sí, sí. Como decís, Mauri, la verdad que con mucha expectativa, ¿no? Porque, bueno, los valores estaban muy tranquilos, íbamos a ver con qué arrancaba el remate, cómo arrancaba. Pero, bueno, la verdad que nos sorprendió el macho muy, muy firme, con muchas manos, muy ágil. También dejáme destacar la calidad de la hacienda que había hoy, ¿no? Un lote de terneros muy bueno. Pero, bueno, y sí, después la ternera más normal, más precios de mercado, lo que se venía manejando. Pero, bueno, contento en general porque el remate anduvo bien, se vio todo, en buenos valores. Repito, el macho por ahí más, un poco más que lo normal. Y, bueno, la ternera igual y, bueno, vendimos todo el vientre. Contento, contento. Había muchos productores que habían apostado a dar un poco más de plazo, varios lotes con 60 y 90. Pero después en el mercado, cuando aparecía la calidad, no importaba los días. Porque vimos vender a 40 pesos con 30 días y después se bajaba. Claro, claro. Sí, no, la verdad que sí. La calidad empujó, sí. Se notó hoy mucho, también con los plazos. Pero, bueno, el ternero bueno sí empuja, empuja la calidad. Se ve y, bueno, hoy se vio reflejado, ¿no? En los valores y en la agilidad del remate. Más manos en los machos que en las hembras. Sí, bastante. Bueno, por ahí un poco el invernador, ¿no? Que lleva al macho, que no lleva a la ternera. Y, bueno, el invernador que tiene una razón también para... No depende tanto por ahí del maíz como el filotero, que es un recurso que está caro. El invernador, al depender del pasto, con esta lluvia el campo ya está cambiando. Tremendo como están los campos acá. Estamos en una primavera, estamos en fin de abril con manga corta. O sea, así que eso por ahí se vio reflejado, cambia el ánimo, ¿no? Un poco en el invernador que empuja un poco más el macho. En los próximos eventos se viene el aniversario que se cambió la fecha para mayo y se viene el próximo de invernada acá. Sí, el aniversario de rancho con Marito. Bueno, lo que tuvimos que correr por todos estos días de lluvia para el 11 de mayo. Y, bueno, después tenemos... Acá estamos viendo si vamos a ver el 9 de mayo el próximo remate y monada con lo que quedó afuera hoy. Y después tenemos el 23 de mayo un remate muy lindo que es el de Angus. Sí, la asociación de Angus que, bueno, es un remate clásico ya, tradicional. Que ahí tenemos concurso de ternero, todo. Ahí es más o menos como empieza a ser el fin de Zafra. Que, bueno, un remate muy lindo. Gracias como siempre. Gracias a vos, Mauri. Gracias por acompañarnos. Y dejamos agradecer siempre a los productores que nos revistan en su hacienda y a todos los compradores que nos acompañan. Gracias.